Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Una mujer ha manifestado que se movilizaba como parrillera a una moto. En medio de un operativo de control por parte de los agentes de tránsito fue bajada en forma salvaje por uno de ellos, quien la tomó del cabello. Esto le provocó heridas, según dice la persona quejosa. Gustamos la forma de contactar al agente involucrado, pero no ha sido imposible. No ha sido posible. De todas formas, están abiertos los micrófonos del noticiero de Buenaventura para conocer la otra cara de la moneda en torno a esta denuncia. Ana Lucía Angulo Valencia narró cómo fue víctima de una supuesta agresión por parte de un agente de tránsito ayer, en horas de la mañana, cuando se movilizaba en una motocicleta. Estamos en la moto, pero él no llevaba casco, yo tampoco llevaba. El tránsito le empezó a hacer señas que a orillara. Él se iba orillando, él iba orillando, pero el tránsito le trató de cogerle la llave de la moto. Entonces, cuando vio que le iba a coger la llave, él se asustó y dijo que le iba a quitar la moto. Entonces, él aceleró y cuando el tránsito vio que se le iba a escapar, me empujó, me caí, me pelé aquí, me pelé acá y me golpeé aquí y me golpeé aquí en el cuello. Según la información entregada por la joven, cuando se movilizaba por la avenida, no portaba los elementos de seguridad necesarios. Iban a acatar la señal de pare de la gente, quien aparentemente, y de acuerdo a la versión de la joven, se les abalanzó en forma violenta. Pues yo no busco que sancionen a nadie, ni mucho menos. Yo lo único que quiero es que no se vuelva a repetir con nadie, porque es verdad que no es justo. Ellos están prestando un servicio, pero que lo hagan bien, no agrediendo a la gente. La joven cayó sobre la vía y resultó herida en el cuello, pelvis y brazo, por lo que fue necesario llevarla a la clínica Santa Sofía, donde no pudo ser atendida debido a que el seguro de la moto estaba vencido. Vengo a colocar la denuncia, me dieron ya el papel para que fuera a medicina legal, para que me valoraran. Ahora más luego voy a medicina legal a ver qué pasa. La joven expresó que no entiende por qué la reacción del agente de tránsito, quien aparentemente la tumbó de la moto, generándole cerca de cuatro heridas, entre ellos un hematoma en una de sus extremidades. Un hecho que puso de manifiesto ante las autoridades.